El viernes 27 de abril se realizó una nueva transmisión del programa LQ con la sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión contamos con la actuación en vivo de la banda La Ponderosa. Es la primera vez que tocamos acá en el auditorio del UNAJ. La verdad una muy buena experiencia, sonó muy bien, buena predisposición de la gente que labura acá. La pasamos muy a gusto, muy contentos de haber participado en esta edición. Bueno, nosotros somos una banda que hace ya 19 años que está girando por toda la provincia de Buenos Aires, por el interior del país. Grabamos cuatro discos, perdón, tres discos y estamos en víspera del cuarto ahora. En junio empezamos a grabar y bueno, estamos muy esperanzados con lo que se viene en la banda. Muchas fechas por suerte este año y bueno, tratando de llevar nuestra música a la mayor cantidad de audiencia posible. Bueno, la experiencia con el Keko fue muy buena porque que haya un espacio en una institución pública nacional para promover todo lo que son las bandas y todo lo que es la cultura en general, me parece que está muy bueno. Es para resaltar y para promocionar y propagar, ojalá, a otras entidades, a otras instituciones nacionales, públicas, para que la cultura crezca, la hacemos entre todos y que crezca todos los días un poquito más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.